La bandera de España, hombre, mira, mira como la lamo ¡Oh! ¡Oh! ¡Españita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viva España! ¡Oh! ¿Vienes con el cabecita loca? Venga, va Cabecita loca, es que Ángelo se pone unos gorros súper grandes, tío Y me rayan la mente Es Lore, ¿cómo que es Lore? Es Lore, dice Lo del pañuelo, sí, sí Ay, no he puesto al final los niveles de la comunidad Me cago en la cona, tío Ah, me meto un de boi, tío El cabeza con la cabeza, sí, sí Por algo es el cabeza ¡Oh! ¿What? Tío, juraría que ha apretado el gatillo, cabrón Pero, ¿ya estás con los Lighthack? Me gustan, ¿eh? Los Lighthack Y yo así un tirito tonto, ya verás qué risa te va a dar ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué perro! Venga, te loco, ¿cómo está ahí? ¡Hola! ¡Hola, Ángelito! ¡Toma, tirito! ¿Te lo oye bien o...? Te te oye alto y claro ¡Oh! Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, perraco No, no empieces, no empieces ¡No empieces! ¡No empieces! ¡Es buena onda! ¡Ahí la llevas! Ven aquí, ven que te doy amor A ver Yo me he desmayido ¡No, cabrón! ¡Qué perraco eres! A ver ¡Cómo arde! ¡Arde, bellaco, arde! ¡Tía! Me has quitado el arma de las manos ¡Cómo te atreves! ¡La mano de Midas! ¡La mano de Midas! ¡Oh, no, no, no! ¡Suelta, loco, arde! ¡Suelta! Pedrito ¿Sí? ¿Está abandonado? Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, me abandono Estaba aquí en el grupete con él Y me abandono fuertemente A ver, espérate Voy a entrar al Duke Game Un segundo con vosotros Vale Ven aquí, ven ¡Qué perro! Te ha gustado, ¿eh? Vente para abajo, ven Con Yero no sufras Que yo a todo el mundo le digo ¡Qué hacker! A todo el mundo que me gana, claro ¡Jejeje! ¡Valgáis algo! Denuncio a los que me gana Ahora no puedo salir, cabrón ¡Ah, mentira! A ver Denunciamos a los paraos ¿Cómo ha sonado eso, eh? A los paraos A los paraos ¿Qué has parado? Pues te denuncio ¿Tina? Uy Venga, pasa, tío Sube, sube Tienes un láser ahí Mira, crúzalo ¿Cómo con la cabeza? No vale Con la cabeza del cabeza ¡Oh, tío! Me había escapado, ¿eh? Vale Que conste en acta A ver Cuatro puntitos Héctor, ¿te invitamos esta O esperamos a la siguiente? Invítame, invítame Ya va Lo que pasa es que le faltan a Angelo Cuatro puntos, ¿eh? Por lo menos así voy calentando Pero tú tienes Sí, pero tienes que ser level máximo ya, ¿no? Las que tiene Héctor, tío Son de muy veterano Pero esa que tiene Héctor La tengo yo también ¿Sí? Ups Es un regalo que te he dejado ahí, Héctor Menudo combo, chaval ¡Toma...! ¡Mama! ¡Vente conmigo, ven! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Mira lo que hay ahí, eh! ¡Espaditas de la muerte! No ha servido, eh, de nada te has pegado, te has pegado conmigo si, me han pasado cosas ups oh que cabron cabron patito blanco voy a tirar el imán de mierda vale, entonces si me pongo esto esto yo también como hacéis para que os salga la espada roja esto mira, agáchate, dale para atrás a la palanca te agachas y ahora deja apretado ahí, ya lo tienes, ves a ver me agacho, me das para atrás mantienes apretado, pero cabron te vas a cagar angelito ahí está eso es ahí está ahí lo tienes mira al otro hijo puta mira que perraco mira lo ves los huevos se aprovechan tú te crees a ver quién tiene huevos a soltar ala, ala, ¿dónde vais? anda encima no puedo tener ni entierro ya es que esto es muy triste hostia y encima has explotado lo que me ha enseñado el ángelo ya para qué más madre mía, pero que ha pasado la he parado con la cabeza ay dios mío he metido un cabezazo a la esta más bruto más bruto que un yogur de chorizo tío que asco uff claro ay estorcito haya paz no mierda me he puesto nervosio muy nervosio sí, sí ahí me voy a quedar oh abuso otro jugador toma uy hostias poder ángelo me estás vacilando date, eh andate a la verga toma oh tía has cabreado ya cazadiña a ver ay, ay, ay me quedo aquí escondido y nadie sabrá nada nunca oh qué cabrón madre más bruto intenta hacerlo, recluse ¿el qué? mira, no, igual esto, mira me sale pero un tiro o dos es muy fácil, eh es un saltar y disparar todo el rato ah, solamente disparar y los dos a la vez y si quieres subir recto mantienes yo explica la dirección no, lo me salta y dispara a la vez recluse sí, el primero sí pero luego no, no te hace ahí una cosa rara ay bueno te la debía en verdad ángelo te crees que no tenía balas eh, prometido que sí confía que no es típica excusa hazme caso me están llamando y creo que puede ser que sea importante chicos aviso darme que me silencie un momento qué triste ahora vengo vale a ver vamos a matarlo yo a ver pero tú estás haciendo algo o giras solo solamente me agacho y salto yo lo gira solo increíble yo hago así nada más el spinner que se puede hacer aquí también sí te puedes subir arriba pero con el jetpack no sé y desde esta vuelta puedes pasar a la otra también pero hay que hacer algo raro con las cajas a lo mejor se puede hacer ahí movida no puedes pasar de seguido para que me aciertes sí pues toma turbopato ahí empiezan los niveles de mierda aquí arreglo ¿dónde vas? hoy que me he quedado sin balas a ver como alcance esta puerta estás muerto ¡hombre! este franco lo manejo muy bien oye ¿en serio? a ver espérate ahora ya te he visto ya que el franco lo manejas bien mira espérate espérate ¿sabes lo que decía este nivel? lo del franco ¿lo del qué? aquí hay un franco tirador como del otro ah sí a ver tiras la granada y aquí está él hostia ¿y eso? ¿dónde la has sacado? puedes hacerlo con la granada o con el hielo aquí ahí arriba hostia o sea esto así no vale con el hielo también así qué tanteo tú ¿y la llave de esta mierda? ¿dónde coño está? allí arriba ¿no? sí me he visto un regalito qué cojones es esta mierda oh qué cojones está retando virgen santa se va a crasear tío sí yo estoy vivo o sea yo estoy muerto me apareces quieto en el mapa y a reclut mira pero tú mira el mapa oh ha craseado te ha craseado angelito sí te ha sido no te ha sido tú ¿yo? no, no, no te ha craseado a mí me ha puesto ¿en serio? ¿me ha craseado a mí? sí es heavy macho a mí me ha puesto que habías craseado tú y ahora mismo estoy en el menú hasta que no vuelva reclut ¿juegas con tecla y ratón ángelo o juegas con mando? con mando de la play 3 mando de la play 3 te cagas pipa pedrito me rompió y digo pues para ordenar algo oh mamá me he matado con mi propia piña sí ostras cazateño cazateño we tengo un báculo no ¿esto qué hace? si esto no hace nada ¿qué hace esta mierda? no tengo ni puta idea no que mate que mate ¡cabrón! ¡perraco! ven aquí ven aquí orde conmigo cabrón qué cabrón he calculado lo tiene oh no qué malo que soy oh oh fuck uy no tengo balas adiós ven aquí ven toma 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 a ver a ver oh que piñada que piñada que piñada que piñada conmigo mi tío se te va a la olla eh anda ya oh 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 chaves ahí estamos uy no 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 joder me he llevado dos no ahí no la quería tirar pero bueno ay 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 no que me quemo angelito sálvame socórreme madre mía virgen santa pero qué haces ha cerrado la puerta yo creo que me ha troleado me ha hecho la troleadinha oh mala gente no me deja subir no hay piedad nunca hay piedad hostia qué tiraco te salga de la granada y me mata joder andaos de aquí no no qué cabrón he pegado un cartuchazo y ya está y no he querido pegar más me he enfadado sabes no hostias habéis hecho un cambio eh caja por pistola hostia esa está guapa eh cuidado cuidado yo coño esa creo que te salva de una muerte vuelves a reaparecer mierda a ver a ver angelito vení oh me ha pillado de espaldas el cabrón joder tío te lo ha dicho eh sí me lo ha explicado en un momento no venga ya a ver a ver que te parió en serio te ganas me apetece llorar un poquito árbitro 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 yo tenía unos tiros para para redimir pero no los he aprovechado no pero es que coño me ha pillado el el filito del rayo venga ya solo se lo cree ni cristo no jesús cristo ay adiós jesús cristo aquí no aquí no pisa uy se lo va a hacer pupa eh no toma el karma gracias de nada hombre darme esta granada que me gusta me pone caliente como peglilla hombre ahí va venga ya y encima me ha atravesado el perdigón pero como coño como cojones me ha atado con la mierda de arma la mierda de arma pero buen tiro que me ha pegado sabes ay uff casi eso juraría que me ha dado si yo también algo he visto ahí sospechoso estoy jugando al pilla pilla en vez de al dukeime estoy observando aquí concentradísimo concentradísimo adiós que cabrón que buena esa piña no la esperaba no la esperaba no la esperaba es eso tío una c4 wow pero no ha explotado no porque la tienes que tocar joder que puto ah pues no ah no es cuando hace squad gestor es verdad no me acordaba de eso pensaba que era reclu no que hago la estoy tirado si si ahí la llevas sale alto el que por resarmarte oh 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 cabrón oh hermanos tengo la palabra de jesucristo oh que cabrón que cabrón sete se le va a la olla eh no digo nada a la persecución hace una peli de como se llamaba este de Benny Hill uy uy pero que es esto es pilla pilla no es que no tenía balas ya te he visto ya uy han cambiado las tornas eh ha desaparecido del mapa ha volado y no tenía balas tío espaditas de la muerte su 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 a ver a ver aquí me he quedado ahhh que vienen muchas balas oh ¿qué ha pasado ahí? no lo entiendo espérate espaditas de la muerte su 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 cabrón jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja te ha gustado eh te ha gustado yo se que se no tío eso ja era mucho mira como llueve en granadas El nudo granizo está cayendo ¡Oh! ¡Ups! ¡Pla, pla, 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 pla! A ver Bueno Arbitro, arbitro Es una mierda esta Igual ahí está la cosa, ¿eh? Sí, sí ¡Uf! ¡Joder! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ajá! No, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¡Qué perro, tío! Me ha dado el tiro en diagonal, pero hacia arriba ¡Qué tiro! ¡Qué cabrón! ¡Ay, que me...! ¡No, no, no! ¡Muele conmigo, perraco! No ha colado A por Angelo esto A por él Ya empieza, tío Ahí, ahí Ahora sí nos podemos matar Ese no era el trato, ¿eh, Víctor? ¡Era ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! Como busca aliados el cabrón Mierda, estaba rodeado Me sentía rodeado Ah, joder Te hago la puta, tío Ay, ya sabemos quién ha ganado Ups No, no te aproveches de un pato desarmado No Qué buena Joder, macho Angelo, tío, lo que no sé cómo no va a una competición Te lo digo en serio, eh Mírale cómo se queda arriba el perraco Qué sucio, qué guarro Ah, sí Ah, no, ese es la costuna Vamos a por Angelito Ese no era Angelito, esto Te ha matado sin querer Cómo se vacilaba, eh Te ha matado Luego soy yo el malo, eh Uy, qué cabrón Ahí la llevas Ay, que me descalabro Joder, chaval, qué puntería Joder, chaval Increíble ¿Qué está ocurriendo? Para ti Ay, que me caigo Ay, que me caigo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tendría con alito Yo sé que te ha molado Haces esto, Héctor Sé que puedes hacerlo Si te enseño No matéis ¿Cómo haces eso? No me acuerdo Yo soy otro truco mejor para hacerlo Ah, con la espada Ah, con la espada, sí Ahora haces esto ¿Cómo? Te tienes que apretar, saltar y disparar al mismo tiempo ¡Moréis cabrones! ¡Que estoy loco! ¿Agachado? No, agachado no Mirando a la parte Y ahora haces esto Y hago así Saltar y disparar al mismo tiempo Aléjense, güey Aléjense de aquí Saltar y disparar y hacia atrás Al mismo tiempo A mí eso es que tampoco me sale Dar un disparo hacia abajo Esto sirve de mucho Porque saltas con robo Ah, vale, ya lo he visto O sea, así No Así Vaya, por Dios Me ha gastado la esta Joder, chaval Pero sube sin arma, ¿no? Entiendo No, con arma, sí Bueno, yo voy a matar Si gastas menos bala, pues Gol Si, 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 si Bueno, ya, ¿eh? Si ¿Qué? Ya no me sale Ah, venga Vale Vale Estoy muy triste Uy Tío Joder Impresionante esto, ¿eh? No diré más Ah, no Victoria para Angeleto El otro día Creo que se lo dije A Reglo Me tocó un tío De dos mil horas Tiene Todas 19 veces Joder, dos mil horas Chaval Yo no sé cuántas horas Llevaré a este juego Pero, virgen santa Es que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí Dice prontito, prontito ¿Cuál está el estar, Héctor? ¿Cuándo me estoy dando estar? Ah, pues No sé ¿Quién me ha invitado? Pues el En Angelo Si no, no sé Venga ya We are living in America America Ahí va Mierda Tenía que haberlo hecho al revés Quería que rebotase en algún lado Pero no No ha colado Fatal America Oh, no ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo haces esas cosas? No te apalancas Perraco Ups Uf Ahí la llevas Oh No, tío Qué cabrón Con eso Qué diagonal Qué perraco Te arrepiento Te arrepiento No, era una mini bromi, Héctor Era una mini bromi Hacenme piedad Joder, ¿en serio? Ah, socorro Dime Dime Mira esa granada que has tirado Después del directo Ah, te he dado con la granada que he tirado Joder, pues no me he dado ni cuenta Me salto del mapa Hostia Me salto del mapa ahí Joder Me he dado bloquear la puta cabeza Con la cabeza Con la caja Yo no he visto ninguna caja La que he tirado yo No 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 Uf Joder Toma, toma, toma A ver Me sirve ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué dritz! ¡Mátalo! ¡No! ¡Queda! ¡Vaya, hombre! ¿Qué me estás vacilenteando? Vaya, por Dios Vaya, por Dios ¡Ay! Pero si me he agachado Te ha entrado por los huevos Y te ha salido por la cabeza ¡No! ¡Hala! Vaya Punto para Naide A ver si me voy con una win Todo happy A ver ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Mierda! Joder, tío En verdad Todos ponen la mirada en mí Para asesinarme ¡Qué perraco! A ver, si yo la win Pues ya se la doy ¡Qué cabrón! Bueno, siempre quiero la win En verdad Eso no... Una cosa no cambia a la otra Estoy observando aquí Me quedo silencio, güey ¡Uy! ¡Guau, güey! ¡Uy! ¡Adiós, chavo! ¡Joder! Es que no veas Con los diagonales ¡Eh! ¡Angelo! Cámbiate el nickname Soy el diagonal Este tienes que poner ¡Joder! ¡Me mato yo solo! ¡No le doyas! ¿En serio? Me lo cambio ¡Sí! ¡Eres capaz! Me iba a poner angelitos Ahora el diagonalitos 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 El franco no sale Joder ¡Sal de ahí! ¡Cobarde! ¡Ahí va! Me ha revelado una bala Puto ángelo Joder Espera, no maté No maté, no maté 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 Ah, lo de engancharte Abajo Que te tiras y haces así Bueno, más o menos Más o menos Es así Si la bala no queda bien Ahí, ahí ¡Qué feliz soy! Tienes que clavar un... Ahí va Mierda Tienes que clavar un dardo en el suelo Y caer en el dardo Y del dardo al suelo No te matas con los pinchos ¡Qué movida, macho! Pero tienes que clavarlo... ¿A el suelo o qué? No, realmente en ese nivel no Vertical, ¿no? Claro Pero es que ahí para qué, en verdad No Puto ángelo de mierda Ángeleto Me cago en Espérate Y vas a subir, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Mmm, mmm Mmm ¡Ja! ¡No! ¡Ándate! ¡No me rompa las pelotas! Yo por eso con la espada Me lo puse La he tirado a la verga Fella, por Dios Ahí la llevas He gastado los dos tiros de pistola Ni me he enterado ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Mira este revólver, tío ¡Ah! Bueno, no me ha ido ¡Joder, qué cabrón! ¡Ah, sí! Con mirilla y todo Con láser y todo Mira, Héctor Habíamos quedado en equipo Y vamos a por ángelo Al final me ha decepcionado Me ha traicionado Me ha traicionado Me ha ganado el bombo, tío Claro No, queríamos probar algo Sí, sí No hay piedad, ¿eh? Nunca ¡Noo! Madre mía ¡Ay, ay! ¡Hala, venga, cholón! Abajo ¡Qué triste! Dispárenle, güey Dispárenle, güey Néstor, gana por una vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Tío ¿Cómo ataca eso, hijo? ¡Virgen! Este nivel, no ¡Me da mucha rabia! ¡Ups! ¡No! ¡Oh! ¡Adiós! Es la mía propia ¡Gilipollas! ¡No! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Qué triste, loco! ¡Compra otra perla, tus huevos! ¡Tía! ¡Adiós! ¡Adiós quieto con eso! ¡Que te va a hacer daño! ¡Oy! ¡Oh! Me creía que había suelo, tío ¡Jodas! ¡Jodas! ¡Joder, quién le ha tirado esa piña! ¡Te ha gustado! ¡Ahí va! ¡Madre de Dios! ¡No remato, eh! ¿Quién quiere una escopeteta? ¡No, tío! ¡Me apetece llorar! ¡En verdad! ¡Muy bien, tío! ¡Pero por qué! ¡Arriba! ¡A ver si tienes el turbo activado sin querer, Héctor! ¡Que suele pasar, eh! ¡No creo, eh! ¡A mí a veces me pasa! ¡No, tío! ¡Es la que te gusta, eh! ¡Hostia! ¡Es la que te gusta! ¡Ah, sí! ¡La dispara bien! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene los disparos! ¡Qué va, qué va! ¡Qué raro! ¡No lo tiene los disparos! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Qué raro, mis! ¡Hola! ¡Sí, Wiss! ¡Ups! ¡Me he resbalado con mi propio plátano, tío! ¡Hostia! ¡Qué es eso! ¡Hala, Dios! ¡Toma! ¡Un regalito! ¡Me santa! ¡Se ha medio lagueado el juego y todo, eh! ¡De fumenta! ¡Sí! ¡Se ha hecho un bomb marli de la vida! ¡Ah, toma el púrculo! ¡No ha salido nada, eh! ¿Has visto? ¡Adiós! ¡Ah, muy bien! ¡Doble baja! ¡A ver, qué pasó! ¡Qué pasó, güey! Yo creo que Angelo's win a Gain, ¿ves? ¡Joder, tío! Angelo, castigado, eh! ¡Sí, sí! ¡Sin amigos, eh! ¡Sin amigos! ¡Pero castigadísimo! ¡Virgen santísima! Propting 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 Black clouds In isolation I am Reclaimer Of my pain Born in flames I have been blessed My 70% Is a demon in death